¡Somos sanos! ¡Somos sanos! ¡A la derecha! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Abra la puerta! ¡Para adentro! ¡Ya están fuera! ¡Ya! ¡Ya están fuera! ¡Ya! ¡Ahí tienen todavía un chingo adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Que nos metan! ¡Vale! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Bravo ayudo! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Abra la puerta! ¡Que nos metan! ¡Para adentro! ¡Vale! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Bravo ayudo! ¡Es un periodista! ¡Es un periodista! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! oiga es un periodista que les pasa frutos oiga no lo pueden tratar así porque le golpean ya están grabados ya están grabados los vamos a denunciar no 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 ustedes se ponen en ese plan porque se ponen en ese plan son periodistas son periodistas con palos nada mas eh con palos nada mas eh con palos nada mas primero primero